bien estamos aquí en Netscastle 5 en nuestra play 4 y vamos por el quinto reto vamos a ver qué tal se nos da el cuarto no nos costó tanto vamos por el quinto a ver qué tal va cargando y vamos a ver de qué se trata este reto ya se va complicando un poquito más este anterior pues no era tan difícil la cuestión de ir avanzando no chocarse mucho en las curvas para no perder velocidad y alcanzar al primero que iba adelante ahora este vamos a ver cuántas vueltas nos dan para alcanzar a los cuatro que van delante me parece que salimos el cuarto si salimos el cuarto tenemos que adelantar a tres vamos a ver si tenemos siete vueltas también vamos en la vuelta 393 se supone y a la 300 tenemos que adelantar a los tres así que vamos a ver el momento es ir esquivando el muro para no chocarse no lo vamos viendo estos primeros están bastante avanzados aquí donde hay que evitar el no chocarse para no frenar el coche ya dentro de poco empezaremos a verlo ya llegamos una vuelta y no vemos todavía los tres primeros no hay ficha mantener una velocidad constante lo bueno sin perder velocidad vamos que ya llegamos dos vueltas y aún no los vemos vamos a ver si vamos a sumando de momento no lo estamos viendo por dónde irán nos quedan cuatro vueltas no lo vemos dónde estarán no se le ve el pelo ni el tubo se le ve nos quedan tres vueltas de momento no vemos a nadie son detrás metidos nos quedan dos vueltas ahí lo estoy viendo ya ahí veo a uno aún así está muy lejos ahí están los tres nos queda una vuelta vamos no podemos fallar en esta curva ahí están ahí están nos alcanzaremos ahí está ahí está esquívalo bien bien el primero esquivado vamos por la última vuelta cuidadito no lo choque ahora primordial no chocarlo eh lo hemos adelantado a los tres bien lo hemos puesto el primer puesto increíble de no verlos alcanzarlos eh vamos ahora a coger esta curva bien bien reto conseguido lo logramos parecía imposible pero no al final los alcanzamos a los tres que estaban delante eh en las últimas dos vueltas perfecto reto conseguido no